El regreso del fútbol femenino está a la vuelta de la esquina, en donde en tan solo la segunda semana de enero los equipos de la máxima categoría del país iniciarán la disputa por lo que será el torneo de Copa 2022. Este torneo se jugará con los ocho equipos de la Liga Promérica Femenina, incluido el recién ascendido Municipal Pérez Celedón. El formato ha establecido una rifa en el que los equipos se dividieron en dos grupos conformados con cuatro equipos cada uno. La primera ronda incluirá dos vueltas para determinar cuáles son los mejores dos clubes de cada grupo y así llegar a disputar las semifinales y una eventual final. En el caso, los dos equipos del Cantón, el Suba Sport y el Municipal Pérez Celedón, forman parte del Grupo B junto a la Liga Deportiva La Juelense y el Sporting Football Club, mientras que el Grupo A lo integra en San Prisa Fútbol Femenino, Municipal Pocosí, Club Sport Herediano y Dimas Escazú. La jornada inicial ha quedado pactada para el 15 de enero y contará con los enfrentamientos de Zapriza ante Herediano, Municipal Pocosí ante Dimas Escazú, además de Alajuelense contra el Municipal Pérez Celedón y Suba Sports ante Sporting Football Club. Además, este torneo se jugará sin las seleccionadas nacionales, debido a que se jugará en las fechas FIFA femeninas y estas futbolistas estarán preparando y disputando los enfrentamientos de la eliminatoria para la Copa Mundial Femenina Austria y Nueva Zelanda 2023. Las fechas establecidas para este próximo torneo serán Primera y Segunda Vuelta del 16 de enero al 13 de febrero, las primeras cinco fechas, la sexta se jugará en la fecha FIFA de abril, semifinales 26 de junio y 3 de julio, final 10 de julio y 17 de julio. Este torneo de Copa también permitirá observar nuevas jugadoras jóvenes, ya que se ha permitido la inscripción de cinco jugadoras nacidas en el 2006 y tres menores a ese año.